Buenas Cinefios, aquí os traigo una noticia sobre un actor español y es una noticia de esas de Vivo de Milagro y esta noticia es sobre Paco León y la noticia es que se ve que estuvo a punto de morir dentro de un avión y ahora os la cuento con más desglosada se ve que iban Paco León, Carmen Manchi y otra actriz en un jet privado para ir al rodaje de una película y se ve que había tormenta o algo parecido y el aeropuerto de Barajos estaba cerrado pues con el avión atravesaron toda la tormenta y tuvieron un incidente, no se estrellaron ni nada pero estuvieron una... Paco León estuvo a punto de morir ahora ya sabéis algo más de cine